actúa. Actúa, sé parte de nosotros. Juntos por la prevención. Juntos por la prevención. El comando departamental te invita a participar del concurso Mi Colegio Actúa como parte de la prevención. Ven, escríbete, y gana grandes premios para ti, tu curso, y tu colegio. En primer lugar, participará del concurso nacional en la ciudad de La Paz. Bases y consultas Comando Departamental de Policía Tarija, o a los teléfonos, sesenta y un ochenta y seis ochenta y siete dieciséis.